Stop requested. Please use your exit. Your safety is our top priority. Report any issues by using the LA Metro Transit Watch app. If you see something, say something. Su seguridad es nuestra primera prioridad. Informemos de cualquier problema usando la aplicación LA Metro Transit Watch. Si ve algo, diga algo.